Quiero volver a sentir miedo. Y eso es lo que ella quiere hasta que decide tener a una hija y pasan esos ocho años. ¡Mamá! ¡Mamá! Aquí el amor de su vida es su hija. Ya se le fueron todos sus seres queridos. No va a dejar que se le vaya el ser más querido en su vida. Mira nomás. La clon de Teresita Mendoza. ¿Quién es Teresita Mendoza? Pues tu mamá, ¿no? El pasado vuelve cuando menos lo esperas. El pasado es así. El pasado nunca se va. Yo creo que es una historia mucho más fuerte entre una madre y un hijo que nada puede superar. ¿Qué quiere que haga para que me devuelvan a mi hija? Tú solamente me vas a abrir el camino para llegar a la presidencia y que vuelvas a ser la reina del sur. Ya no es la chiquilla de Culiacán. Entonces ahora no es que huya. Ahora los está enfrentando. Teresita Mendoza ya está de regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!